... Dirigentes del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero de Chile solicitaron a la Subsecretaria de Pesca que la captación y todo lo que son larvas se declare pesquería artesanal. Que vienen exactamente de los bancos naturales. Yo creo que es la única manera que podemos solucionar el problema de este cuello de botella que tenemos hoy día. ¿Quiénes se dedican a este rubro? Estoy hablando del sector artesanal. Se trata de los desobes, de recursos bentónicos y también de peces. Tema en el cual surge el problema con la industria del mejillón que tiene también el permiso para captar esta semilla y ponerla a engordar. Y a la pesca artesanal allí se le produce un problema bastante profundo porque no tiene la capacidad o la industria no tiene la capacidad de absorber lo que captan nuestros artesanales como también quienes engordan. Entonces queda al arbitro de la industria mezquillonera si le compra o no le compra. Y allí tenemos un problema bastante grave. Y esperamos, esperamos que de alguna manera esta injusticia que no se ha reparado yo diría por año que fue un abuso de parte de la autoridad de haberles entregado también a la industria de haberles entregado que puedan captar semillas que vienen de los bancos naturales, yo creo que ahí hay un error profundo y eso de alguna manera hoy día hay que repararlo. Los dirigentes de Condep insisten en que no es posible que el sector industrial, que no es usuario preferencial de los bancos naturales, se beneficie de recursos que pertenecen y captan también los pescadores artesanales.